Música La Cucha fue creada hace 150 años por mujeres y hombres, por entidades empresariales cooperativas de Guipúzcoa y a día de hoy quienes en estos momentos han quedado dentro de la Asamblea de la Cucha, representantes del PNV, del PSP, Comisiones y Pishkanaka, están robando en estos momentos la entidad financiera de origen y que ha sido la más cercana y más apegada al territorio de Guipúzcoa. Y se lo han robado mediante la privatización. Nos han negado la posibilidad siquiera de poder debatir la propuesta que la Diputación Foral de Guipúzcoa presentó para posibilitar que la Cucha pudiese seguir siendo pública y social. Y nos han negado el siquiera derecho de poder debatir sobre la propuesta y poder votarla. Hasta nos han quitado el derecho a poder hablar puesto que la electricidad la han cortado cuando hemos comenzado a hablar. En ese sentido le tenemos que decir a la ciudadanía guipuzcoana que una entidad financiera propia, pública y social es fundamental para que podamos seguir sobreviviendo y reforzándonos, construyéndonos como pueblo y como Guipúzcoa, como territorio. Y que el robo que hoy están realizando aquí dentro el PNV, el PSP, Comisiones, PP y Pishkanaka no va a ser admitido y este pueblo va a estar encima de lo que vayan a hacer de aquí en adelante. ¡Gracias!